Me haganme mi gran collar, dejaré de marear, dejarás de llorar. Tal vez me tumbé allí, en las playas del mal mar, con tus manos junto a mí. Haré castillos de sal, dejaré de marear, mis pernices a volar. Como la última vez, que subí a deberes, que nadie me lo pidió, que fue por hacerte un favor. No podía respirar, perdido de descubrir, fácil que es olvidar. Lo que importa es el favor. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. De cualquier ciudad, con el temblor de tu voz, nada me diga un disfraz, dejaré de marear, dejarás de llorar. Como la última vez que cruzaste el ladonés, que nadie te lo pidió, fue por hacerme un favor, no podías respirar. Frío de reconocer, fácil que es olvidar, fácil que es recordar. Por mi lado, mi madre, queridimos el barbé, salteamos jamás nuestro cuarto de ciudad. Y ya vamos a hablar, y no canto de ayer, con la boca de un reloj, tatuarnos el bar. Ah, 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 ah. Ahora.